www.feyyaz.com Pásele, y ese milagrito. Ay, amiga, como salimos temprano de hacer los oficios de la casa, le dijimos a nuestra mamá que íbamos a venir aquí. Vaya, mire, qué bueno, pues, bienvenidas entonces. Permite un momentito, voy a buscarles un asiento. Ay, hombre. Ay, perdone. No, no, señor presidente. ¿Y qué tal, cómo estás? Ay, aquí he estado, pues, bien, regado en la vida. Bien, bien enfermo. Ya no aguanto, mire, pues, aquí la columna, esto es un dolor y es un martirio que vivo ya. Sí, pero usted sí pasa enfermo y no iba a pasar consulta, a ver, qué le dicen, sí, qué es lo que tiene. Pues bien, fui a un doctor y me dijo que no tenía ni valor de decirme que era el resultado de tantos exámenes que me hice. ¿Y qué le dieron? No, solo me dijo que la medicina es carísima y que para combatir toda mi enfermedad tenía que hacer un gasto terrible. Y yo le dije, todo solo eso me espantó. Pero usted tiene terreno, puede vender el dinero que le den comprar sus medicinas. Eso sí, tiene razón. Ahí tengo varios terrenos que los quiero vender, pero... Sí, porque tiene que pensar en su salud, en recuperarse. Y como lo tiene bien cuidadito, también le pueden salir bastantes compradores porque están bien cuidadosos. Mire que sí, es una buena, como dicen los por allá, buena alternativa para yo. Mire, pues, si tengo un montón de deudas y medicinas que ni siquiera cuentas quiero hacer porque es un buen número. Sí. Y con esos terrenos sí le digo que al final me puede alcanzar. Sí, ¿y cómo solo para usted va a ser el dinero para cuidarse usted? Pues mire, muchísimas gracias. Yo les agradezco porque esa idea yo le digo que no la había pensado. De nada. Y nomás por ahí algún comprador me avisan. Me avisan por ahí porque yo aquí y aquí en la casa no salgo porque yo, a ver, si me alcanzo a recoger algo así, alguna monedita o basura, yo me voy para el suelo. ¿Y qué me va a recoger? Nadie. ¿Y ya tomó café? No me tomaron nada, pues. Si usted toma la molestia, ¿pueden hacer algo? Vale, vamos, bro. Ay, me disculpan. Ay, ay, muchachos, estamos bondadosos. Ay, ay. Buenos días. Buenos días. Disculpen, ¿ustedes saben dónde vive don Pancho? ¿Don Pancho? Creo que sí le dicen. Sí, es bastante. ¿En serio? Es que me he dado cuenta de que él vende terrenos. No sé, está vendiendo unos terrenos de él, creo. Y bueno, a mí me interesa uno, no sé si podrían decirme por dónde vive. Bueno, si serían tan amables de decirme por dónde vive. Sí, si quiere, váyase con nosotros, nosotros vivimos cerca de él. ¿En serio? Bueno, entonces, si serían tan amables. Y es verdad eso, de que él vende ahí. Ve si vivía bien cerquita. Yo pensé que vivía más retirado. No. Buenos días. Buenos días. ¿Ahora usted le vino a ayudar a Don Pancho? Sí, yo vine ahora. ¿Y aquí se encuentra? Ah, sí, lo busca, está listado. Ya no lo voy a dar. Gracias. Don Pancho. ¿Cómo? ¿Lo busca? ¿Vale? ¿Ya bien? Vale. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está mi estimado? Aquí nomás, mira. Buenos días, don Pancho. Buenos días, mamá. ¿Por aquí venimos a molestarlo? Ay, qué bueno. Entonces, ya lo trajimos, entonces nos vamos a responder. Muchísimas gracias, ¿verdad? De nada. Adiós. Permíteme, le voy a crear una ciente. No, así está bien por mí, así está bien, pero para usted si quiere la puede traer. No hay problema. Mire, yo me he dado cuenta de que usted vende terreno, o sea, está vendiendo unas parcelitas. ¿Es cierto? Es cierto. Entonces, yo estoy interesado en comprarle una. Entonces, no se hable más, vamos a ver esos terrenos. Va, sí me gusta. Y los negociamos. Va, está bueno. Sí, necesito dinero porque yo algo tengo ahí unas cosas pendientes y mi medicina también que tengo que tener. Va, está bueno entonces, vamos a verlo. Entonces, ahí se queda por ahí usted. Sí. Ahí sigue limpiando ahí. Va. Entonces, pase, pase. Cuidado ahí, no se vaya a tropezar. Ay, sí. Pues, por aquí es. Por aquí, mire, este terreno ya llega a aquellos palos verdes que mira. ¿De qué acerca? ¿A este costado o no? Sí, a este costado, a este cuadro, mire. Para allá, de aquí, de aquí donde estamos nosotros. Está bien chulo el terreno. ¿Está grande o no? Lo bonito es que es bien amplio y no está tan, no tiene tanta ladera. Es prácticamente plan de allá. Solo que aquí sí está un poco inclinado, pero igual está bien bonito el terreno. Fíjate que me gusta. Bueno, si le ha gustado, pues yo a mí me gusta ser un hombre recto y cabal. Lo vamos a negociar. Yo tengo intenciones de vender a usted. Va, está bien. Yo tengo interés en comprarlo. Yo por eso he venido hasta acá para ver si hacíamos negocio de una vez. No se hable más. Si a usted le gustó, pues ahorita yo le quiero ver. Aproximadamente es un terrenito de una, un par de cuatro tareas por ahí. Sí, sí, por ahí sí. Por ahí sí. Bueno, mire, pues el local está bien bonito y todo, pues ahora que haga sus cositas, casitas y todo. Sí, es que está bien bonito. ¿5 mil dólares? Va, está bien, está bien. Pero... ¿No le afecta a usted? Sí, sí, no. Porque hasta se lo estoy dando con ganancias. No, yo sé, yo sé, yo sé de terrenos y sé que está bien, pero no sé si podríamos verle todo el contorno y hacemos trato ahora mismo, si quieres. Sí, por eso, hemos venido. Y ya con lo de la escritura y todo eso, tratamos la otra semana ya con abogado y todo. Excelente. Yo sé que usted es un hombre de palabra y sé que me va a cumplir. Vamos a ver ahí, por ahí entonces. Va, está bien, entonces vemos por este lado de aquí. Vaya, mire, gracias a Dios ya está mejor. Lo veo con todos los ánimos. Tenía tiempo, si te dan a verlo así. Yo hoy estoy mejor, mire, pues hoy estoy, pero como decimos, por ahí campeón. Eso es lo bueno. Ya hoy sí ya me siento, mire, ya adiós dos lamas de todo. De todo. Sí, antes. Y si no hubiera sido por aquellas niñas que le vinieron a decir que vendiera los terrenitos, ahí estuviera todavía. Miren, gracias a Dios son ángeles que Dios envía, pues para que uno solucione los problemitas. Porque esas muchachitas le digo que vinieron que en el momento necesario y encontré la solución, pues vendí. Ajá, y usted no quería. Pues no quería, de veras, porque... Pero mire, ahí está bien ya, gracias a Dios. Ya estoy mejor, mire. Y que, o sea, se le quitó el amor a sus terrenitos. Sí, pues... Pero era por su bien. Al final hay que desapegarse un poquito de los bienes, porque uno, pues al final se muere y hay... Y ahí queda. Y ahí queda, para saber para quién otro le da uso. Pues sí, y mire, usted estaba todo enfermo. Ahorita estoy, como le digo, así es que si salgo por ahí, no me canso ya. Vengo, pero bien. Y antes no, era un cansancio que solo cayendo me pasaba. Sí, pero gracias a Dios que ya está mejor. Mire, le voy a preparar el desayuno. Vaya, está bien. Bueno, yo voy a ir a rajar unos leñitos ahí. Ah, vaya, está bien. Para que tenga, para que cuando venga otra vez. Vaya, está bien. Vaya, pues. Y ya tomo café. No. Y ya tomo coca-caf. Y ya tomo café. No, no he tomado, mire. Oye, como le digo a cien, que si salgo por ahí, me aviento ese cerco que está allá, mire. Y no me alcanza el no-cerco. No, no, no me alcanza el no-cerco.